Son ellos trabajadores del grupo empresarial Serviza S.A. en Santiago de Cuba. En tiempos de pandemia transforman su cotidianidad con la mira puesta para satisfacer a sus clientes con servicios de calidad. Nuestra empresa ha tenido que diversificar sus funciones y se ha basado en lo fundamental a lo que son los servicios de higienización de locales, inmuebles, los servicios de lavandería. Su gestión empresarial se diversifica dada la quietud de las actividades turísticas causadas por la COVID-19. Estamos en el proceso inmerso de dar un mejor servicio, de acatar a todas las necesidades que tiene salud pública y responder con eficiencia para que esto se cumpla y se logre. Pero son los momentos cruciales para fortalecer las labores del Centro de Elaboración, donde se garantiza alimentos de trabajadores en instituciones con producciones continuas y de otros que habilitados están para la COVID-19. También sobresale el local para producciones de helados a Londra y el de panes y dulces. Este último con resultados gracias a la incorporación de equipos de altas tecnologías. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.